¿Qué pasa mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, un nuevo partido. Arrancamos el 2024 con un partidazo, nos tenía picado porque la otra vez nos ganó, lo desafiamos a la revancha y aceptó. Arturo Vidal va a venir acá a desafiar a los cantantes urbanos y con los cabros estamos preparados para aceptar el desafío. Antes de seguir, vamos con los auspiciadores. Este video chiquillos está auspiciado por Monster Energy, obviamente Monster está en cada video con nosotros, así que Monster Energy auspiciador oficial, siempre. Así que gracias Monster por acompañarnos en una nueva aventura. Y también One X Bet, siempre les recomiendo esta página de entretención, muy 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 buena e internacional, así que todo bien con esta tremenda página. Está en todas las ligas del mundo como siempre les digo, pero por si no lo sabían, también hay muchos juegos, tragamoneda, todo lo que es de casino, ruleta, blackjack, todos esos juegos los encuentran en One X Bet chiquillos. Y acá está mi código para que se registren y tengan bono de bienvenida. En el comentario fijado les voy a dejar mi link y mi código para que se puedan registrar y como les dije van a tener un bono de bienvenida. Así que aprovechen chiquillos, no pierdan la oportunidad de jugar en One X Bet. Y por último nos acompaña Flow Factory 23, una tremenda tienda donde van a encontrar todas las marcas, toda la ropa, todo el flow que utilizan los artistas urbanos, porque imagino que todos deben querer vestir como sus artistas favoritos. Bueno, esta persona vende todos esos flows, todas las marcas que se están usando, Amiri, Lacoste, todas las marcas también, Armani, Michael Kors, todas esas las pueden encontrar en Flow Factory 23. Acá abajo está el Instagram, ojo, se escribe con dos guion bajo, aquí tengo la página para que la vean, se escribe con dos guion bajo, Flow Factory guion bajo, guion bajo 23. Todos a seguirlos y a comprar ropita bacana. Y ahora sí, sigamos con el video. Ya cabros, ahora sí, se viene el partidazo, instálese, disfrútenlo y ojalá ganemos. Puta, los cabros, One siempre atrasado, estoy solo aquí esperando al Arturo, ya van a llegar los rivales, pero bueno. ¡Bueera mi hermano! ¡Bueera! ¿Cómo estás mi hermanito? ¡Bueera mi hermanito! ¡Eh! 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 Bueno mi hermano, mira, te trajo un lentecito para va, para que le diga el corte, para que esperemos al Arturo con un lentecito le damos el cortecito. ¡Calla! También le tenemos un regalito a Arturo y unos lentecitos, mira. ¿En serio? Los mejores moritos que le tenemos a Arturo, mira. ¿Cuál le trajiste a él a él? Un cartiel, le traje un cartiel compañero para que le diga el corte, mira. ¿Qué modelo tenís? Tengo Jack, Ray, Banocle, Gucci, Hermani, Michael Ford, Chicafana, Ferragamo, Chanel, Deportivo, Arenero, Piloto, Fumate, El Clásico, Guanachero, hasta el Cicacalón. Mira, mira el cortecito, esto es para él, esto le vamos a regalárselo a él, y le vamos a regalarle estos también, mira. ¿A cuando salgan? A cuando salgan ahí, te hagan un... ¿Eso es como para la señora así? No, igual. No, están fachos, ¿no? Estos son los que vendían ahí en Viña? Los que vendían en Viña, sí quiero, los mejores lentes, se los podemos regalar a ti, hermano mío. Oiga, ¿y ustedes vienen a jugar aquí? No, vengo aquí de director técnico, de director técnico. ¿Puedo ayudarte a la otra vez, trajiste tu camiseta o no? Sí, pues la camiseta de la que me regalaste tú, esa la tengo. Esta es parte del equipo gente, así que ojalá se acaban las leñas, que no sirvís mucho porque pueden confundirte con árbitros. Sí, no, sí, no, teníamos con todo el ki y el pavo así. Vos sabés, vos soy el del ki, vos soy el que nos va a dar el ki. Hoy día vamos a ganar, hoy día vamos a ganar, sí que ganamos. Con todo el ki, con todo el ki, con todo el ki, con todo el ki, con ahora. Vamos, Rey. Vamos. 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 No se va para acá mis chiquitas, ¿eh? ¡Ah, no se va a pasar! ¡Veo, veo! ¡Veo! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¡Y está bien la acción a mí! ¡Veo, veo! ¡Para que sea bien! ¡Veo! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¡Veo! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! Ya cabros, está llegando el equipo, el ingrato culeado del River, el Robert, el Meta Lingüística y este humilde servidor. Oye cabros, tenemos camisetas nuevas, producción... Meta... Cabbage... Esto quiere decir que ampliamos contratos firmados por este año, ¿no? Hoy estamos firmados otro año por Guerrieri, así que agradecer a Guerrieri. Viene con choro y todo. Viene con choro y todo. Oye, pero las fotos, las fotos, ¿no? Ahí está. Renovado, Meta Lingüística. En el 88. ¿Está grabando? ¡Jajaja! Pobrecita, claro. ¿Cómo se sabe mi talla? Bienvenido... Muchas gracias, Capitán. Bienvenido... ¿Has tú y renovado? Sí. Más o menos, otro año, ¿no? ¡Uh! Debo decir que hay una oferta arriba de la mesa, pero... Pero decidimos... Bueno, ¿cómo es así? Pues esta, bueno. ¿Este es un año o no te digo grande? ¡No! ¡No! ¡Poniendo chicle! ¡Viene con paquetón incluido! No, pero bienvenido, Cabbage. Es la nueva figura, es los amistosos, se ha lucido. Así que espero que... Este es tu primer video como grande contra los futbolistas. Siempre hago goles cuando no graban. Así que espero que hoy... ¡Espero que hay! Hoy cambie la cosa, pues. ¡Salud! ¡Vá, adelante, me traigo los chistes! Eh, ahí, pues, así. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Oye, y siguen llegando las figuras... Acompáñame, camarito a mí. Creo que llegó Pobrec por ahí. Y los amigos del Freestyle Kaiser y Christopher Berry. ¡Oh! ¡Yo siguen tan mal! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Eh... Bueno, hola. Me dicen que usted... ¡Ah, llegó Pobrec? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a llegar! ¿Por qué llegó Pobrec? Hay como una discriminación contra el resto del equipo porque se apuntan las estrellas... Es que las bancas, los que quieren figurar primero tienen que ganarte. ¡Papi Rocky! ¡Este es Papi Roca! ¡Papi Roca! Ustedes estuvieron en el... Bueno, tú y tú estuvieron en el primer partido contra Arturo. Sí, jugué cinco minutos. ¿Se tienen fe para esto, o no? Para hacer cinco más, para decir que jugué diez minutos por tanto. Dos tiempos. ¿Y sabés cómo salieron, no sabés? Los habíamos cantado, güey. Lo quiero decir, mi marca. Lo mejor era la foto. En la foto se veía Chimola dentro y se estaba bajando. Sí, de verdad. El final... Este marcado... No, pero... Pero fue... Nuestro primer, segundo partido ese. Sí. Ahora venía más rodado, más rodado. Kizer nos vio desde afuera esa vez. Sí, sí, sí. ¡Ahora! 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 Os considered. Os creíbal, bueno. ¡Qué sal, güey! ¡Oye, le tengo sus camisetas nuevas! ¡Nooo! Yo vine con una... ¿As piseado por el pelado de las camisetas? O... ¡Pura malaya! Pelado de camisetas nos ha puesto ni una... ¡Nada! ¡Nada! Pero que se comprometa en la cámara... Ya que no lo vende, ni que lo vende. Oye, se lo sabe que todavía no le responde. ¡Aaa! ¡No! ¡Pero va a mandarnos camisetas! Oye, ¿cómo se me están acorralando? Si son 500 dólares Si son 500 dólares Si, oye, pero por mientras que Rieri se empiezo con las camisetas para iniciar esta temporada ¡Cállate! Así que cabros, ahí reciban sus camisetas nomás Ya, vamos a ver este chaval, amigo Con esa camiseta, con esa camiseta Jajaja Oye, tenemos a uno de los hombres del momento Ven para acá ¿Cómo estás? Bien, mi güachito, ¿y tú? Oye, directo del encierro, ¿cuántos meses sin jugar a la pelota? Como 6 meses, hermano, que no sé si me juego a la pelota ahora ¿Eres tú en el partido? Eh, segundo ¿Y cómo te fue en el primero? La di en la calle Me botaron la pelota Pero igual le hicimos el cuello Pero jugué, yo jugué Ahí van a ver Sí, marfacito, le tengo fe Oye, no sé, al cerrar tengo algo No, no, no Para que estés integrando al equipo Tenemos tu camiseta Ah, sí, está bien bonita aquí Yo sé que... Yo sé que... Nosotros somos full música urbana Pero yo sé que tengo una Marte de la música urbana Tiene amigos cantantes, ¿eh? Así que... Lo integramos, Rey, aquí es una familia, un equipo Así que... A ponerle Ahora es que ganaste el cuento nomás así Que nos está regalado Vamos, vamos, vamos Oye, llegó el DT aquí, pues Vamos a ganar Ahora sí le ganamos Bien Tiene lista la formación, pues, tío Sí Calla esa auspicio del DT, cabrón Bueno, el DT andaba perdido Andaba igual que nosotros Andaba igual que nosotros Y esto Cache EMA Originals Nos va, ¿eh? ¡Ohhh! 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 Bueno, yo desde el campeonato ¿Dónde que no juego nada? Ni... Ni padel Ni padel Ni padel he jugado Yo juego todos los días Desde la banca es fácil Desde la banca es fácil Jugar todos los días Sí Y... 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 ¿Ahora viene algo en media? Sí ¿Ahora viene algo en media? Sí ¿Ahora viene algo en media? Ya... ¿Ahora me vas a pasar a usted? No... Ya no me quieren, pero a media no A media no me quieren Bueno... A media no me quieren Mira, todos con blanco y mira al wea Mira... Negra Ah, sí, vos si no avisas, pues... Distinto Ah, no se fue... ¿Cómo lo tiene Eli cuando venía? Christopher el Distinto Diablo ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer hoy día, diablo? ¿De qué? ¿De por muchos weones? No, no... Me dicen que usted va a titular Ah, ¿dice? Dice A ver, tira la pelota... Mauro Diablo Quiero ver cómo está su técnica ¿Cuál? ¿Cuál? Jajaja Debe ser porque estáis sin zapatillas No, pero ahora sí, dale, dale A ver, llevo su cabecito No, pero es que es un malo para estas cabecitas Uuuuuy ¿Y pa' cuál no? ¡Sacacho! Buena Vaya y el oso Zapatillas nuevas Pelotas nuevas Polola nueva Equipo ¡Aaah! Polera nueva Nuevo equipo ¿Qué? ¿Qué? ¿No hablas de que esté soltero o qué? Ya... No, 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 no ¿Quién dijo que yo estaba... No lo sé, yo... La última vez que te vi aún todavía ahí... Pero me gusta decir que estoy soltero Es que tú andas hablando soltero Sí... Pero estoy solito ¿Cómo lo puede hacer para superar estas cosas? ¿Usted que tiene trayectoria... No, pero yo tengo otro tipo de trayectoria de trayectoria, yo no me he separado a uno, así que no lo puedo ayudar, nunca nunca siempre soy como las nutrias ¿como eso? una pura pareja para toda la vida del mismo sexo nos vinemos a ver como esta la técnica yo lo juego desde el campeonato con esta malaya oscureada vamos a ganarle a la altura mira esta hueá yo también, pero así nos vamos Diego hoy día lo vamos a lograr hoy día lo hacemos macha y el oso vino hoy día yo no camarito amigo como le deja que... camarito no pero viste este anda hasta con el equipo hasta diciendo que la camarógrafa antigua era mala yo no he dicho nada las palabras fueron las palabras emitidas son responsabilidad del quien las dice si o no ya vamos, vamos, vamos Vámonos chiquines, vocabúle, vocabúle Vámonos, hay que ponerle piernas, aprofiamos Prajanás, calma, calma Vámonos, vámonos ¡Uaaaaaa! ¡Uaaaaaa! ¡Que marco, tío! ¡Uaaaaaa! ¡Name le moleste! ¡Dale no corte! ¡Dale no corte! ¡Vamos, presencia! ¡Bájale! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado con la ría! ¡Eso! ¡Eso! ¡Tercera pierna! Oye, Japo, hoy en Berlín de la Casa de Papel, Japo. Me lo borró el tío Berlín de la Casa de Papel. Ya, ahí está. Ahora, la del Papi Miki. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¿Y eso fue el calentamiento? ¡Ahhh! ¡Eso no! ¡Vamos! ¡Corriendo! ¡Corriendo! ¡Para la esquina! ¡Vamos! ¡A la casa de la esquina! ¡Vamos, chiquillos! ¡A la esquina, esquina! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, la vuelta! ¡Vamos, la vuelta! ¡La vuelta! ¡Vamos, la vuelta! ¡La vuelta! ¡Vamos, toda la vuelta en la cancha! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, gente! ¡Hoy día hace que ganamos! ¡Hoy día hace que ganamos! ¡Hoy día hace que ganamos! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, chiquillos! ¡Vamos, no hagan la cochufleta! ¡No hagan la cochufleta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Tran gente cree que... ...que Fores estaría apto con Realiti? ¡Uy, obvio que sí! ¡Tiene la pinta y todo, así que tienen que ir a darle su corte! ¡Uy! ¡Uy! ¡Tiempo, te lo dije! ¡Ojo! ¡Futuroni, eres! ¡Vale! ¡Déjale! Usted llega con la 9 Llega a la hora que quiere Yo tenía la 7 ahí ¿Por qué me dejaron la 9 si yo soy la 7? ¿Quién se la robó? No sé, hermano Si yo soy la 7 Quizá fue Rossinelli o Carlitos Junior No, Rossinelli fue Más encima, lo cortamos del equipo ¿Por qué lo cortaron? Se le cortó mal Igual que usted Sí, sí Lo escuché ahí ¿Va a dar paz ahora? Es que a lo mejor con una fórmula Una fórmula buena Una fórmula El lema ya hablamos y ya así que Una fórmula buena para que podamos dar cara ¿Qué viene ahí? ¿Todo bien? 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 ¿Cómo va la recuperación? ¿Va bien? Igual me falta todo esto Porque estoy empezando a jugar Creo que de aquí a dos semanas ya debería estar haciendo así Pero por ejemplo, si uno de los caros te pegaron a la cara muy fuerte ¿Hay riesgo o estás firme? No, no, estás firme Podemos jugar fuerte No hay problema A ver qué pasa Ahí después del partido le tenemos un regalito Que sea un buen partido Gracias por aceptar la invitación nuevamente Y que gane el mejor Si le ganamos Muchas gracias Si ganas sigo Si ganas sigo ¡A mierda! ¡Vamos aquí Colombo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muchas amigos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale muchachos! Esto es un partido difícil Segunda vez que nos enfrentamos Tal Vidal ¿Quién es Vidal? ¿Qué ha ganado Vidal? ¿Qué ha ganado Vidal? ¿Qué ha ganado Sandrino? ¡Muchas amigos! Mmm Y el hermano juega igual Tiene el mismo fútbol En el mismo fútbol La misma mirada así Se lojan No saben Se embaran Vos lo presionas Lo embarás ¿Los ha pegado el arco? Ponemos la frente del kaiser ¿Quién es el mejor de la historia? Marcelo Sala El mejor de la historia ¡Alexis Sánchez! ¡Dari Medel! ¡Alías Figueroa! ¡Kicksinal! ¡No! Después de Spalizas Después de Spalizas ¡Aaah! ¡Lo vamos a culper al culo! ¡Lo vamos a culper al culo! ¡Lo vamos a culper al culo, hermano! ¡El culo, el culo, el culo! ¡1,2, 3, 3, 4, 5, 6! La foto, la foto, la foto, la foto, la foto, la foto... ¡La foto de ellos igual! La foto, la foto. La foto de ellos también. Yo estoy grabando. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¿Mami, que tú quieres? ¡Que me llevas el hallador! ¿Ese que tú quieres? Que tú de la formación... Sí, para mejorar un 3... ¡Tres diferentes! ¡Mandoleño, mandolante! Chiquillos, vamos a jugar un 3, 2, 1 El valor físico 3, 2, 1 Desde atrás va a jugar el viejo Con dos al lado, que va a ser el Rubén y el Caicedo Pero sin tirar pelotazos para adelante No, sin tirar para adelante Para atrás, para atrás Para arriba va a jugar el Fore El Fore Con el Caris ¡Oh! ¡Oh! No, yo no estoy solo, estoy escondido Estoy escondido Dositos que es, por más Vaso, el mejor Es el mejor Ustedes saben ¡Mira el preparador físico! Una parrilla argentina Vaso, el mejor Vaso, el mejor Vaso, el mejor Están en la casa Y ya estamos listos, ya estamos dispuestos para comenzar Un nuevo emocionante partido Ya arranca, ya lo estamos viviendo En directo, completamente en vivo Otra vez el equipo del Ejército Urbano Por supuesto, contra el King Desde el fondo nomás El equipo del Rey Viene un pelotazo de Colipe Ojo que está atento Y acá está Arturo Tocó muy bien ahora para Alonso Y si prepara disparo Prefiere seguir combinando más atrás Colipe En los segundos de juego Marcar obviamente este gran jugador Que es Arturo Que ya quería controlar Kaiser La tiene ahora River River jugando con Basti Corvalan Corvalan para Kaiser Kaiser y Basti Corvalan El Ferrari La tiene el Ferrari La tiene Basti Sigue con el balón Corvalan Pedían una infracción Juegue, juegue No, solamente La tiene Kaiser Sigue con la pelotita Kaiser va a ser lateral Pelota para el King La tiene el Rey Avanza Vidal El juego centralizado Y ahora viene Alonso Me puede pegar Aloncito Vidal Que reparte el juego Pelota que se va del campo Y vamos a tener un nuevo Lateral Y otra vez Será Será Kavich Kaiser Pelota para Corvalan Y este con Diego La tiene el 10 Diego González River Rubén Rubén Avanza Rubinho Es el freno de Rubinho La tiene Arturo Pelota para Ivo Otra vez en la circulación Con Vidal El King Aventura por la zona izquierda Y es otra vez Vidal Ivo Empiezan a tocar y tocar Colipe Arturo Vidal Es el King La combinación otra vez Y quien llega a marcar Y quien llega a presionar La tiene el King Vidal Arturo es el taco Y sigue y sigue tocando El equipo del Rey Quien se exhibe Quien se muestra La ganaba Diego La ganaba González Pero está todo ahí Sigue y sigue tocando Ahora Colipe Levanta el juego Se va la pelotita Será se queda arco Quien y tiene Quien y tiene Quien y tiene Quien y tiene Manezca, manezca, manezca El equipo del King La brota que no se va del campo Llegaba Yoyo Ojo con Ford Es el primer gol ¡Gol! ¡Gol! De Ford Es el 1 a 0 El remate Esquinado Por más que miraba Y miraba El portero No había ninguna posibilidad Anotó Anotó Ford 1 1 a 0 Estamos en las redes sociales Como Medina Relator Ahí me pueden encontrar Generalmente estamos En eventos deportivos Diferentes relatos En vivo Canales Y mucho más Ya lo sabes Medina Relator Uy Con este gran Entretenido partido Por supuesto Entre el equipo del King Arturo Vidal Contra El género urbano Que está ganando Por un gol a 0 Arturo Señora Yoyo Ojo con Arturo El salto mortal Y estuvo cerca González Ojo con Ivo La tiene Ivo Pelota para Arturo Vidal La tiene el King Y va por la derecha Te esconde la pelota Juega muy bien Ahora con Colipe Pero la va a dejar Nomás para el King Arturo Es ahora con Alonso 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 Atento estaba Kavich ¡Alonso! ¡Nostable! Remate rastero Atento estuvo el partido River Kaiser Estaba ganando otra vez Alonso Alonso Ando moviendo con Colipe La pide muy bien Yoyo está Puede ser con Lucas Lucas deja atrás Cuidado Está Yoyo La gana Kavich Viene la réplica Viene la contra Viene la contra Viene la segunda Viene la segunda Viene la segunda La vamos perdiendo ahora con Alonso Alonso La gana Diego Y viene otra vez el equipo del género Con ventaja La gana Alonso Alonso que sigue Diego González Recuperación de Colipe Yoyo Arturo Vamos a ver si tenemos una palabrita del diablo Vidal El King Viene Ivo Un partido intenso Un partido en el cual Los cantantes urbanos han sabido dominar El Rey Arturo está haciendo lo que quiera Se está paseando por todos lados En realidad Podemos ver Que el equipo va ganando 1-0 Con gol de nuestro Forest Y vamos a ver que es lo que se viene al partido Que la tiene el King Y viene King El que estuvo ahí en Canadá El hombre más ganador de Chile La historia A nueve dedos se la toca Para el salvavidas de Cartagena Pero araña de tu historia Hoy día está atenta Ha puesto todo Pero todo su cuerpo para recibir Recibir Ya está cansado Ya está pidiendo cambios Salió Salió Creo que le dolió Creo que llegó para la cagás Y que se acabaron las historias por un mes Mientras viene ahora el del Flamengo Pero para eso está River River Jugando rápidamente con Meta Meta Lingüística Que en realidad era la persona Que estaba más cerca del Kaiser Y por eso entró Y viene el Metita Avanzando Mira, observa Sigue jugando con el Forest El Forest que es la pisa Uy, uy, uy Vuelve a jugar con el Versión Saiyajin del Meta ¿Te gusta el estilo de Meta? ¿Te gusta el estilo de Meta? Sí, bastante interesante Con respecto a Rubén ¿No? Todos los hombres Cabeza de pichí Viene saliendo Rubinho Rubinho jugando con Forest Forest, el Drácula ¿Quién no puede? ¿Quién va a llegar ahí entonces? Basticor Balan ¿Se pone a gambetear frente al King? Ah no, señores Se pone a gambetear eso Hay que tener mucho coraje Para poder hacer frente al King Y viene River Que también gambetea frente al King Y lo deja Y si viene Metita El 88 Jugando por el medio Jugando Avanza igual nomás Y sigue solo, solo Sigue solo contra el mundo Pero ¿Quién la tiene ahora? Nadie, nadie más que el equipo El equipo de Vidal Se va a salir Para jugar Por saque lateral Y viene también el Cuchufli Cuchufli jugando con Vidal ¿Vidal con quién? Vidal Derecha, izquierda Toque Uy, qué raro el toque ¡Cuánta magia! Alonso Ahí estábamos con el gran diablo Y viene otra vez Alonso Le va a pegar cuidado Muy bien, estuvo Corbalan Para intervenir Y es ahora con Meta Lingüística ¡Ojo con Vidal! Era esquinado Era buena Pelota de Arturo Hay un desfío Sacará Yoyo Yoyo ¡Ojo con Arturo! González Palón para Rubinho Rubinho Que viene el retrocesor Para ajustarse ahora con Kavich 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 que avanza Kavich que mueve con Fores ¡Fores para Kavich! Y va a quedar Rubinho Atento a todo Porque va a venir el segundo Está calentito Viene otra vez Fores El taco Vivo Viene posibilidad de contraataque con Arturo La tiene Vidal Le puede pegar Muy bien estuvo Diego González Para intervenir Muy bien estuvo González Y sigue estrejando Y corriendo ahora Por la zona izquierda González El cambio de lado Rubinho Y si le pega Rubinho Va a preferir Seguramente más atrás Para la llegada A través de González No siento mal partido Le enfocó del género ¡Bienadito! También Con transiciones muy rápidas Cabezazo Y ahora viene Rubinho Y viene Rubinho Y viene Rubinho ¡Qué buena pelota está! ¡Gol! 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 Del equipo del género Metalingüística Y el 2 a 0 ¡Si! Ahora estamos ¡2 por 0! ¡Gol! 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 Junta nuevamente con Lucas Puede venir un giro Un disparo ¡Oh! Atento está el portero River Se va quedando nuevamente Muy tranquilo Sereno Con el calva Con el balón Basti Corvalan El Sabonik Corvalan Cavic Buscaba el Diablo Y avanza Hermoso el equipo del King Y viene Vidal Y viene Vidal Y le puede pegar al duro La marca de Forrest El King Alonso Molipe Le pega ahí ¡Boo! Vidal Arturo ¡Gol! 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 Del Rey Arturo Del King Y es el descuento Ahora Estamos 2 2 a 1 ¡Gol! 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 Forrest 2 a 1 2 a 1 2 a 1 está el marcador Forrest Avanza Forrest Y viene ahora ¡Giaulo! 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 Alonso Marcas en la descans Alonso Felipe Valón ahora para Alonso Lucas Aparece nuevamente en acción Lucas Lucas que vuelve a Alonso Para juntarse ahora con el King Y viene Vidal Y puede rematar Y sigue con la pelotita Vidal se acomoda para la derecha Ahora para la sur Lateral nuevamente Todo muy cerca del área River 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 Rubinho Basti Corbalán Basti Corbalán Cambio de lado Ahora con Forrest Todo es por ahora Desde el sector defensivo Para el equipo de los urbanos Fisto Febril Forrest Cuidado con el error Y viene el empate Viene el empate ¡Gol! ¡Gol! Estamos ahora 2 a 2 Corbalán Partido igualado Lo ganaba el género urbano Ahora estamos 2 a 2 Pero queda muchísimo partido ¡Gol! 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 Es el 3 a 2 Ahora para el equipo de los cantantes urbanos Si pasan arriba nuevamente Siguen Siguen Luchando para llegar arriba Y ahora están 3 a 2 Analiza Piensa Juega ¡Gol! Fue el disparo ¡Bieno! Tento se queda el portero Felipe Viene con velocidad Muy bien Estuvo Kayser Final Metalingüística ¡Gol! 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 Casi le gana el Hermano de mano meta Rubinho 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 Hans Y viene meta Y viene meta Y viene meta ¡Crypto Febril! ¡Le pega Hans! Ahí está Lo cantamos ¡Viene gol! Y vos Vende la contra Vende la réplica Vendrá para el equipo del King Cuidado que puede abrir un giro El toque es ahora para Rey Arturo ¡Gol! Otra vez Hans La tiene Hans ¡Peligro! Arturo ¡Bien Alonso! ¡Sacó rápido! ¡Ojo con Arturo! ¡Le va a quedar! Una nueva opción Salida rápida ahora de River Y viene con Rubinho Y viene ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Así! ¡Acelerando! ¡Acelerando! ¡A rapidito! ¡A rapidito! ¡Bien Alonso! ¡Bien Alonso! ¡Bien Alonso! Juego desde la derecha Para el equipo del Genero Urbano Va a sacar El Diablo ¡Matías! Vidal Arturo ¡Matías! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No se puede creer! ¡Fastilla! Rubinho Rubinho La pide Hans Rubinho La va a pedir ahora Kayser Kayser Basti, Kurbalam, Rum Rum Ferrari Hans Hans Rubinho Rubinho Que buena pelota y viene otra vez para Rubinho Está, está, está Y viene Colipe, viene Colipe Y ahora está Lucas Y avanza Lucas Pelota para el King, Arturo Vidal La tiene el Rey El marabón es con Kurbalam Alonso Tiene Alonso Arturo Arturo All El equipo del King Estamos ahora igualados Estamos 3 a 3 Rubinho Kayser River Se nos va el primer tiempo Será una de las últimas Kayser Basti Basti, Kurbalam Entra el Diamante Kayser Hans Señoras y señores Primer tiempo terminado Se acabó Se acabó El primer lapso Nos vamos a una pausa La hidratación Conversaciones Algunos ajustes Y ya volvemos Meta subió Cuando bajó el Basti Estaba bien la delantera Yo subí después Cuando el Basti Bajo Esperando Ahora esperamos Esperando Somos 3 para marcar a 1 Si, pues a ver si tienen ahí Aparte que ahora salió el Vidal bueno Pues el Vidal malo Así que está tirado El Vidal malo en China El Vidal malo en China Que la cuento El Vidal de Anaya Entragarle al pie Si hay que entregarle al pie De lo mismo si volver Pero entregarle al pie Pero no, yo no perdí en un balón Yo te vuelvo a hablar Quiero cuando no hay cosas ¿Qué opináis? ¿Cómo está? Usted es un Porsche ¿Por qué? Dígale, dígale Dígale ¿Qué hace de Central Si era el 9 de nuestro equipo? Lo que pasa es que Hay que taparle los espacios Por mano Está jugando bien abajo Pero hermano Es la única salida que tenemos Estábamos ganando Es que es jugar arriba Pero es que hermano Es que mira adelante Vos te venís para abajo Y no tenemos a quien tocársela De siempre Pero y ahí Estamos todos aquí Está cuando bien callado Ojalá no se rita nada Pero hermano Lo que pasa es que Por eso Lo único que está gritando Soy yo hermano Nadie más Nadie más Nadie más Pero está gritando demasiado Claro, como No, no estamos bien Hemos tocado bien hermano Hemos salido bien jugando Pero vamos a jugar todos Dale vamos Ya Pero hay que meter Hay que meter a uno Que está ahí Porque yo ya Pero es que Ya Si yo estoy ahí Ya Yo te voy a jugar hasta ahí Pero quien me va a jugar ahí donde estoy yo Se ha pegado Tienes que la he echado fuera Yo Ya Ahí está Yo te lo digo Yo te lo digo Yo te lo digo Yo voy a jugar ahí Ya ya No hay orden 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 Es que lo que pasa Mira Nosotros somos Ellos tienen estado físico Si Ellos te pueden correr De todo El Arturo le dieron la pataca Le pego al metal No hay orden No van a poder entrar Hay que palcar el espacio No no Pero es que Si uno está aquí Y a vos le va a pegarle aquí al arco Te va a chocar Rebota Calle Calle No le cerraba el espacio Calle Que se me le ha invitado a Chaya Dale 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 Juguemos 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 No hay camiseta para este borde No he podido hacer nada Y estamos viendo ya el segundo tiempo Y estamos viendo ya el segundo tiempo Un disparo rápido Era de Alonso Puede venir Coripe Gol Del equipo del King Estamos ahora 4-3 Sanderino Cuidado Gol 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 Es el 5-3 Lucas 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 Luquitas Sanderino Viene Matias Viene Matias Más de la cuenta El equipo del Equino Asturo Se está complicando ¿Por qué el Sanderino juega así ahora? O con nosotros No juega así uno Hay que asegurar la pastilla Y luego hacer el gol Pero va a llegar a él Matias Alonso Vidal Alonso Ojo con Corvalan Ojo con Corvalan Ojo con Corvalan Vendrá el lateral Sacará el King Arturo Destapado está Matias Lo puede pegar Matias Lo dejaba ahora para Alonso Vamos a ver si llega o no Alonso Se fue la pelotita Lo deja ir Alonso Sacando ahora con Sandrino El zurdazo de Sandrino Repone River Rubinio Corvalan Estaba el 5 a 4 Seguimos 5 a 3 Arturo Hay que en el culo Hay que en el culo Barrera Cierre 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 Va a ser el día El perro El perro El perro Viene Felipe No podía rubén No podía rubén El cargol lesionado El perro El perro El perro El perro El perro Prefiere sacar centro Corta Va al piso La pelota que se va Que se va del campo San Andrino La tiene San Andrino Se caerán los urbanos Kaiser Rubinio Acelera Rubinio Buscando ahora con Kaiser La tiene Kaiser Metalingüística Diego González Algo impreciso Algo impreciso Ahora el equipo del género Vidal La tiene Arturo El King Le pega Arturo Mano Kaiser Viene la réplica Viene la contra 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 Con Rino Gal GOOOL El equipo del grain Arturo Ahora estamos Seis o tres Robinho Repiño Repiño Javich . GATA le va a quedar Abafi, Corbalán le gane Corbalán, centro, Gaby Schull GOOOOOOOL sacala Corbalán, será el Ferrari será Corbalán, está, le quedó Robben GOOOOOOOL GOOOOOOOL 6 a 5 6 a 5, está el partido está 1 ahora el equipo del general Ulipe le atiene Alonso cuando viene Hans ahí viene Hans y viene, 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 viene GOOOOOOOL 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 todo como empezó estamos 6 a 6 igualados, iguales 6 a 6 buscando a Corbalán, referencia en ataque viene, 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 viene está el séptimo GOOOOOOOL lo tengo Gabi eso hermano, dale, dale, dale Gabi, Gabi viene, viene, viene meta, meta GOOOOOOOL se lo está teniendo lo quiere y lo quiere y lo anhela el esquivo del general sacara una Corbalán Colipe puede aplicar contra el King el King, el King, el King el King, el King tiene un poco para Colipe Colipe, Colipe Gabi, Corbalán lo tiene GOOOOOOOL se está Arturo el King, el King, el King, el King el King, el King y entra esa pelota es el gol del King Arturo en este visual estaba algo complicado 7 a 6 está ahora el partido 7 a 6, 10 más el rey Arturo muy intenso cuando viene Cabis, viene Cabis, viene, viene, viene viene, 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 viene GOOOOOOOL 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 7 iguales 7 iguales ojo que viene Cabis y esta Cabis lo espera Hans la pide también Corbalán lo cantamos Corbalán, 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 Corbalán Cabis, 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 Cabis me pega, me pega Rubinio sigue con la plata Rubinio Cabis, pégale Rubinio le va a pegar ahora sí y quien se atreve Corbalán y tocan y tocan y tocan y tocan Cabis lo perdieron Uy viene el equipo del King está para Arturo cuidado Arturo Alonso Alonso Notable, River Arturo GOOOOOOOL 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 ahora estamos 8 a 7 8 a 7 2 ganes del equipo de Arturo Vidal me ha ganado un poquito por ahí Arturo otra vez por ahí del kick Bişik LUCAAALL se le esta que de partida GOOOOOOOL GOOOOOOOL DRIVE 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 Quick Piedro Piedro Hola. ¿Vale? Baloncito me veo en la cara. Arturo. Quiero aquí. Aquí, aquí, aquí. Kayser. ¡Alo Higo! Higo. Puede venir otra pelota a la área. Arturo, Alonso. ¡Gol! 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 Kayser. Kayser. River. Aquí hay Hans. Hans con Kavich. Kavich para Hans. Quedó corto. Agarra Rubinho. Y viene otra vez el equipo de los cantantes urbanos. Ahí viene Rubinho, viene Rubinho, viene Rubinho. La perdió ahora con Alonso. ¡Oh! ¡Minuto de disparo! Kavich. ¡Rubinho! 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 Con el River. Kayser. ¡Gol! ¡Oh! Mandrino. ¡Oh! ¡Oh! ¡Rubinho! ¡Ey! ¡Ey! Un poquito. ¡Gol! ¡Vale Diablo! ¡Vale Diablo! ¡Vale Diablo! ¡Vale Diablo! Alonso Cuidado Cristo Febril Cavi Lleva el partido Vamos a ir con el silbido mágico Del final Y viene Arturo Arturo Alonso Era partido Terminado Se acabó el partido Nada más Lo ganó el equipo del Rey Arturo Gracias a todos Gracias a toda la gente que participó A todos los que estuvieron presentes A todos los que estuvieron Por supuesto en esta hermosa transmisión Que les falla excelente Medina Relator Diego González TV Chau 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 ¿Puedes decir eso? ¿Ahora juegas bien? ¿Sabe a quién le salgo a los partidos? Ah, para qué Primero que nada, gracias Felicidades Lo ganaron de nuevo Y le tenías un regalito presente de nuestro equipo Para que lo tenga ahí Muchas gracias Ahí está Era la 23 pero más los 3 puntos del día Los 3 puntos del día 26 Se pasó el 3 No, bien Muchas palabritas O al equipo que se presentó hoy día No, bien, buen equipo Jugaron más que el otro día Que la otra vez, perdón No, bien La verdad que lo pasamos bien Tienes que armar otro equipo Cuando quieran La dice al Sandrino Y volvemos a jugar Eso es Ese es Nos vamos a ver más seguido en Chile o no? Ahí estamos Estamos esperando que Que el mundo nos ganó Que el mundo nos ganó Que el mundo nos ganó Tiranón A ver, rey Muchas gracias Ahora claro, un aplauso para Arturo Dale, dale, dale Una foto, una foto A todos Dale, dale, dale Un costito, un costito Un costito cholo Es el único rey No, 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 no No, no, no Gracias Vamos con la leyenda Con la leyenda Un costito de azul Los del equipo dale bonito dale dale avisa avisa el apu el apu dale apu dale apu dale seco ahora dale ahora ahí están los muchachos pone el lepone bien 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 todo es con short si conchitumare Kike travestemos al Sandrino Sandrino bueno el traidor de la jornada Sandrino nuevamente se cambia la camiseta por por la familia y que tarde y que tarde aloncito aloncito el hijo de Arturo también está jugando harto asi que le puso buena el champol pero no vino espero que esta te quede y la sigla vistiendo si el papá del diablo veinticinco veces nos traicionó diablo que opinas de este el puente dimos más cara que la vez pasada se nota que muchos llegaron muy carreteados partimos bien nos fuimos desinflando hace poco diga nombre quien llegó carreteado yo por ejemplo yo mismo por ejemplo estamos pasados a Reñaca a Reñaca hubieron sus puntos altos como el araño de historia el puente le dio los lentes el papi roki parto el ha venido el roki lo han perdido como 40-0 pero aún así se dio cara hermano jugaron bien el puente si que jugaba el otro cuidado ahí estamos con el berlín de la casa de papel dale berlín se jugó hoy día así o no? con mi pichura así igual le quité la pelota le quité la pelota está enojado este jugón lo que pasa es que en el primer tiempo jugamos bien no había caso había uno que había tirado pero bueno son cada partido lo importante que disfrutamos somos amigos y que mejor que compartir una pichanguita así que todo entretenido y le doy las gracias por la invitación lo quiero mucho capitulino había escuchado era en cadena claro cuando estaba jugando en tercera y ahí mandé asistencia ibai a volver o no? yo creo que si ya hay que ponerle yo creo que está hay niveles cuídese un gusto 15 kilos de mas 15 kilos de mas dice que jugó lesionado pero siempre hizo lo mismo para que piensen que no es que no se el corte va a venir a jugar oye para mi el mejor de nuestro equipo es este señor como corre como le mete pura fuerza pura energía puro waffle que nos regalaron este equipo la 17 es para tu por segundo 17 el equipo oye oye empezaste ya oye oye estamos jugando todos los días para levantarnos pies todos los días lo quiero mucho lo quiero mucho que queris que te diga oye que opinas sobre el partido estamos fuera de ritmo desorden el deteno grita si yo creo mucho reñaca muchas breches muchas dreams muchos sueños muchos cabretos espérate la breche ya paso dreams como es posible que hagan asi puta la wea oye me queria botar metalinguita y este el diablo el que nunca la pelota quita hermano te hemos perdido la fe como va a quitar la pelota si como juegas jugué bueno gente no se pudo nuevamente Vidal nos paseo partimos bien creo que dimos mejor cara que la otra vez pero bueno son cosas que pasan y seguiremos mejorando el primer partido del año en el verano casi todos se lanzan asi que me incluyo no se podia esperar mas y y nada hay mas videos para este año cuídense mucho los quiero mucho gracias por su apoyo suscríbanse denle me gusta comenten compartan denle like y todas esas cositas hasta la proxima chao chao oye al miste estamos a 5 minutos los no te los 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 Gracias.